hola mi gente americana que tal le habla marlon torres quiero enviarle un saludo mano a mano tv los que siempre apoyan un abrazo muy grande y dios los bendiga en las próximas horas américa confirmaría la primera contratación de 2022 se trata del defensa central yon edison garcía el excapitán de arroba equidad fútbol llega para tratar de dar solidez a la defensa roja estará en cali hoy lunes en la mañana la negociación entre américa y la equidad llegó a un buen término porque será en préstamo con opción de compra de esta manera yon edison garcía vestirá su cuarta camiseta en el fútbol profesional colombiano tras su paso por leones deportivo cúcuta y la escuadra aseguradora a la que ha estado vinculado desde 2018 en 2021 el central de 32 años disputó 3.226 minutos en 37 partidos por liga 36 de ellos como titular y marcó dos goles además sumó 630 minutos en los siete encuentros que jugó la giral en la copa sudamericana y aportó una anotación la llegada de garcía deja entrever que se podrían presentar nuevas bajas en la zona defensiva del américa pues existe la posibilidad de que Kevin Andrade y Pablo Ortiz salgan del club en condición de préstamo al haber interés de equipos del exterior por ahora los jugadores de la plantilla del primer equipo escarlata se presentarán en la sede administrativa y deportiva doctor Gabriel Ochoa para la realización de los exámenes médicos de ingreso según informó el club en un comunicado el pasado 17 de diciembre dependiendo del análisis médico cada uno de los jugadores escarlata se empezarán a entrenar bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio los deportistas se tendrán que presentar el 4 de enero para el inicio de la pretemporada confirmó el club en un partido muy importante para el club mañana en la noche Los otros dos jugadores que serán sumados a la plantilla son el lateral Iber Moreno quien estaba en Cortulua y el extremo Marino Inestroza quien estaba prestado a Palmeiras de Brasil ambos canteranos de igual forma ya están recuperados de delicadas lesiones el volante Luis Sánchez y el extremo David Lemos que actuaron poco en la campaña pasada El técnico Juan Carlos Osorio también pretende contar con un volante creativo un extremo y un delantero posiciones que no ha sido fácil cubrir en el medio local por lo que no se descarta que puedan arribar desde el exterior Las bajas que tendrá por ahora el elenco escarlata para iniciar la liga I-2022 son el lateral derecho Cristian Arrieta por una rotura de menisco y ligamento colateral de su rodilla derecha de 12 a 14 semanas Lo mismo que la del volante Luis Alejandro Paz luego de una limpieza articular del tobillo derecho 4 a 6 semanas Entre los que se fueron están Héctor Quiñones, Jason Lukumi y Joao Rodríguez mientras que se les busca equipo a Kevin Andrade y Mauricio Gómez Y sobre el arriángulo tampoco hay claridad sobre su continuidad ya que América debe hacer uso de la opción de compra y la parte económica no es la mejor Deja tu opinión Hola amigos mi nombre es Daniela Martínez yo hago parte de la familia más real que es Mano a Mano TV Los invito a que estén súper pendientes y súper conectados a todo lo que nosotros estamos subiendo y nos sigan a través de nuestras redes sociales Besito